¿Te has preguntado qué sucede después de esta vida y dónde crees que vas a estar? ¿O cómo crees que puedes asegurarte de que tus energías están alineadas para vivir en paz y en armonía durante tu vida? Bienvenidos a este espacio lleno de buenas energías y resonancias para vivir una vida plena. Deseo que te encuentres de maravilla, rodeada y rodeado de salud, amor, abundancia y armonía. Pero antes de empezar, te invito a que actives las notificaciones y que le des a esa campanita para que no te pierdas ninguno de estos próximos episodios que estoy haciendo para ti. Y recuerda que aquí encontrarás información que te ayudará a expandir lo que es tu conciencia y vivir en paz y solamente lo que hace falta que te abras a ti misma para llegar a vivir en esa abundancia de paz y armonía. Pues vamos allá. Hoy quiero explorar un tema fascinante y vital para tu bienestar espiritual. La vida después de la muerte y cómo vivir en resonancia con buenas energías para asegurar una vida plena y una transición serena. Primero, tómate un momento para conectarte con el presente, el estar aquí. Respira profundamente y libera cualquier tensión. Lo que vamos aquí a conversar puede parecer misterioso, pero es fundamental para vivir mejor hoy. La vida después de la muerte es un tema que ha intrigado a la humanidad desde siempre. Desde muchas culturas y religiones han tratado de explicar lo que sucede cuando dejamos este plano físico. Todas estas enseñanzas comparten una verdad. Nuestra vida actual influye directamente en nuestra experiencia después de la muerte. Se imagina que el alma es una energía pura que nunca desaparece, sino que se transforma y evoluciona. Y esto es al dejar el cuerpo físico, nuestra alma continúa su viaje en otras dimensiones, aprendiendo y creciendo. Este proceso no es aleatorio, sino está influenciado por lo que es la calidad de vida que llevas, las energías que cultivas y todas las acciones diarias. ¿Cómo te puedes asegurar de que estás creando las condiciones para un viaje espiritual lleno de paz y luz? Bueno, pues aquí es donde está este juego. Lo que es la resonancia con buenas energías. No solo son esenciales para tu bienestar diario, sino que también preparan lo que es tu alma para lo que es su viaje continuo. Quiero que puedas ver cómo realmente puedes vivir en resonancia con estas energías mediante prácticas cotidianas que esto elevarán tu vibración y asegurarán que tu vida está en armonía con el universo. Por eso, mantén tus pensamientos claros y positivos. Se dice fácil, pero bueno, hazlo. Todo comienza en lo que es tu mente. Tus pensamientos son una manifestación de tu energía interna y tiene un impacto directo en cómo tú te sientes y actúas. En cada pensamiento esto emite una vibración, ya sea alta o baja, positiva o negativa. Pero si cultivas pensamientos de amor, gratitud, compasión, entonces estás elevando tu vibración y aquí crearás resonancia con energías positivas. Déjame darte un ejemplo. Empieza tu día con gratitud simplemente agradeciendo por estar viva o vivo, por un techo sobre tu cabeza o una comida en tu mesa. Sintoniza tu energía con vibraciones elevadas. No comas por comer, no vivas por vivir. Este hábito no solo mejora tu bienestar, sino que también influye positivamente en quienes te rodean. Mantener lo que son los pensamientos positivos no es siempre fácil. La mente a menudo se llena de complicaciones, preocupaciones, miedos y dudas. Y aquí es donde la práctica consciente es totalmente clave. Cuando notes que tu mente se está desviando hacia lo negativo, respire y redirige tus pensamientos hacia algo positivo. Con el tiempo tu mente se volverá muchísimo más disciplinada y tus pensamientos más elevados. Actúa con integridad y bondad. Las acciones reflejan nuestros pensamientos. Lo que piensas influye en cómo actúas. Y estas acciones son relativamente tu reflejo de tu vibración interna. Al tratar a los demás con respeto y amor, generas una energía que atrae lo mismo hacia ti. Esta es la esencia de la ley del karma. Lo que le das al mundo regresa a ti multiplicado por dos o tres o cinco o seis veces. Actúa con integridad. Significa vivir de acuerdo con tus valores y principios, sin importar lo que son las circunstancias. Te voy a dar un ejemplo. Si valoras lo que es la honestidad, practicarla incluso en situaciones difíciles, esto mantiene lo que es tu energía elevada. La bondad, por otro lado, es una energía poderosa que esto beneficia tanto a quien le da como a quien recibe. Recuerda que cada acción cuenta, desde pequeños gestos de amabilidad hasta lo que son las decisiones más grandes y todo contribuye a la vibración que estás emitiendo. Al vivir con integridad y actuar con bondad, estás creando resonancia, que esto te beneficiará en esta vida y en la siguiente. Siempre, 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 conéctate con tu propósito. Eso lo dice uno de mis mentores favoritos. Una de las preguntas más profundas que puedes hacerte. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Encontrar, seguir tu propósito es esencial para elevar lo que es tu resonancia y vivir en plenitud. Cuando haces lo que amas y sigues tu pasión, tu energía fluye libremente y tu alma se expande. Entonces, conectarte con tu propósito. Esto puede ser un desafío para muchos, pero es un viaje que vale la pena. Pregúntate, ¿qué te apasiona? ¿Qué te hace sentir viva o vivo? Estas preguntas te guiarán hacia tu propósito. Una vez que encuentras este propósito, entonces vive con el acuerdo con él cada día. Ya sea en algo grande o pequeño, pero cuando vives alineada con tu propósito, entonces tú adquieres un significado más profundo y tu energía se alinea con lo que son las vibraciones más elevadas del universo. Universo. Medita y reflexiona cada vez que puedas. Si puedes hacerlo diario, mejor. Pero lo que es la meditación es una herramienta poderosa para sintonizarte con tu ser interior y con el universo. Y no me cansaré de repetírtelo. A través de la meditación puedes conectarte con esa parte de ti que es eterna. Medita, medita, incorpora tu meditación diaria. Comienza con solo unos minutos al día sentándote en silencio, respirando profundamente y esto enfocando en tu respiración en un mantra que te resuene. Simplemente, con el tiempo la meditación se convertirá en un refugio donde podrás recargar tu energía y reconectar con tu ser superior. No subestimes el poder de la meditación. Aunque parezca simple, sus efectos pueden ser profundos y elevadores. Te volverás más consciente de tus pensamientos y acciones y tu conexión con el universo se fortalecerá. Practica lo que es el desapego. ¿Cuántos de ustedes tienen un apego a todo el tema material, físico, emocional? Uno de los mayores desafíos en esta vida es aprender a dejar ir, a fluir. No te apegues a personas y objetos y situaciones que a menudo causan simplemente sufrimiento. El desapego no significa que no te importen las cosas o las personas, sino que eres capaz de liberarte de la necesidad de control y posesión. Entonces, el desapego te permite fluir con la vida, aceptando los cambios y las pérdidas con serenidad. Es una práctica que libera tu energía y te abre a nuevas experiencias. Al desapegarte, no solamente mejoras lo que es tu bienestar emocional, sino que también elevas lo que es toda tu vibración. Comienza practicando el desapego en pequeñas cositas. Si tienes un objeto que ya no necesitas, pero al que te aferras, pregúntate por qué. ¿Qué representa realmente para ti esa cosita, ese objeto? ¿Es realmente necesario? Si puedes, suéltalo, tíralo, libérate de eso. Es una energía estancada. Con el tiempo esto podrás aplicar el desapego en situaciones más importantes. Aprender a dejar ir con amor y gratitud es uno de los mayores regalos que esto te puedes permitir. Esto te va a dar y a permitir vivir con paz y libertad. Preparar tu alma para su viaje continuo. Vive en el presente. Finalmente, una de las enseñanzas más importantes es vivir aquí en el presente. Right now. El pasado ya se ha ido y el futuro aún no ha llegado. Lo único que realmente tienes en este momento es el enfocarte en lo que es en tu energía, en el presente. Estás viviendo aquí en la realidad más pura, real y verdadera. Cuando te concentras en el ahora, entonces estás aplicando pequeñas cosas que sientes con gratitud y actúas con conciencia plena. Estás permitiéndote disfrutar de la vida tal como es. Entonces, practica lo que es la atención plena en tu vida diaria. Pero cuando estés comiendo, saborea cada bocado, mastícalo bien. Cuando hables con alguien, escúchalo con atención. Estas prácticas te conectarán en el presente y te ayudarán a vivir en resonancia con energías elevadas. Deseo que te haya gustado todas estas herramientas. Que tomes nota, que regreses el video, que vuelvas a tomar una vez más lo que te haya faltado en notas y que puedas vivir en paz. Recuerda, la clave es en cultivar buenas energías que te estén permitiendo vivir en plenitud y armonía. Reflexiona sobre lo que has aprendido el día de hoy. Cómo puedes aplicar estas enseñanzas para elevar tu vibración y expandir tu luz interior. Esto es solamente un camino que solo tú puedes recorrer, pero no estás aquí sola o solo. Estoy aquí para apoyarte, servirte en cada paso y que juntos tú puedas alcanzar un nivel más alto de conciencia y bienestar. Ya sabes, bueno, como siempre, no olvides darle like y suscribirte a este canal y activar todas las notificaciones porque estoy subiendo información muy valiosa que está ayudando a muchas almas sonoras y universales a abrir todo este camino hacia una vida plena. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer y expandir en tu luz. Hasta el próximo video. Sigue vibrando, brillando y mantén tus energías en armonía. Nos vemos pronto. Un abrazo grande. ¡Shao!